Bueno mis queridos amigos, seguidores del fútbol, amantes del fútbol profesional colombiano, vamos a estar siempre teniéndolos en tema de la información, una situación bien triste en el tema del arbitraje que siempre se maneja, no solamente en Colombia nos quejamos por los árbitros, por este arbitraje tan regular, sino también tenemos problemas en el tema internacional, en esto vamos a hablar un poco de la agresión que tuvo Richard Ríos durante el partido Flamengo vs Palmeiras, esto en el tema del Brasileirado señores, donde generalmente pues se ve cosas negativas en el tema de los arbitrajes, como siempre los arbitrajes haciendo lo que quieren, no solamente aquí en Colombia, sino en todo el mundo y en la parte internacional donde generalmente pues es muy triste hablar cada vez más de estos temas señores, así que los invito para que se suscriban totalmente gratis como los seguidores del fútbol y sigamos siempre al margen de las altas, bajas, curiosidades nuevas de fútbol profesional colombiano. Bueno señores, terrible agresión a Richard Ríos durante Flamengo vs Palmeiras, un partido importantísimo del cual Richard Ríos sigue integrando las filas de Palmeiras pese al interés de equipos europeos luego de su buena Copa América. Esto lo relata muy bien esta página importante, antenados en la noticia, lógicamente estamos a la espera de las próximas negociaciones que se van a dar por parte de Richard Ríos, pero es muy triste este tema el cual vamos a abordar en este momento, de una agresión donde se ve totalmente que el jugador de Flamengo le pega un manotazo directamente a Richard Ríos, pero vamos a entrar directamente a la noticia como lo estipula. Este domingo 11 de agosto Flamengo recibió a Palmeiras por la fecha 22 del Brasileirado, en el que además fue uno de los partidos más llamativos de la jornada, finalmente se empató uno a uno con bastante polémica, sobre todo por una tarjeta roja que no le fue mostrada a él y pulgar por una agresión sobre el colombiano Richard Ríos, señores, una agresión totalmente fuerte que tuvo y que finalmente tenía que haber sido convalidada con roja, pero no la sacaron, señores. ¿Qué sucedió? Corría el minuto 22 del primer tiempo cuando un balón dividido chocaron estos dos jugadores y queda en evidencia como el futbolista chileno tiene la intención de llevarse por delante al colombiano, lanzando además su mano derecha hacia adelante, tocando sutilmente el rostro de Ríos. Una situación muy triste, señores, porque es que se ve como le mete el manotazo a Richard Ríos y prácticamente se da uno cuenta que el arbitraje nada que ver, ni en Colombia ni en la parte internacional. Entonces, señores, ¿qué vamos a hacer nosotros con este tema del arbitraje? Por los aficionados, esta era una acción de tarjeta roja, totalmente. Sin embargo, el juez central del compromiso no fue llamado por el VAR y finalmente solo le mostró la amarilla a él y pulgar, más allá de las muestras de dolor y la aparatosa caída de Richard Ríos. Una situación que no tiene por qué seguir sucediendo este tema. Yo no sé para qué está el VAR, señores, para qué está el VAR, si es en esta jugada que se ve claramente como el jugador del Flamengo le pega su manotazo, pero es que es un manotazo descarado frente prácticamente del área, del VAR y todo, y no fueron capaces de convalidar la roja. Bueno, definitivamente esta situación nos tiene, no solamente aquí en Colombia, es a nivel mundial, señores, esta mano negra de todos estos arbitrajes que siempre resultan siendo pésimos y que finalmente le sacaron amarilla a este jugador y se esperaba totalmente una sanción, se esperaba una roja de la cual el árbitro estaba muy cerca, el juez de línea, todos se dieron cuenta, lo único que no se dieron cuenta fue el VAR y el árbitro que simplemente sacaron amarilla, nunca revisaron bien la jugada como tenía que ser, como siempre, como así lo que sucedió en la Copa América y lo que ha ido sucediendo durante todos los partidos de la Liga aquí en Colombia, y no solamente aquí en Colombia, en todo lo que tiene que ver en la parte internacional. Es muy triste que estas situaciones vayan sucediendo, señores, por eso lo leo en la caja de comentarios, ¿qué vamos a hacer nosotros con este arbitraje tan malísimo? Definitivamente nos toca mirar fútbol, pero no podemos hacer nada, nos sentimos impotentes, señores, ante los malos resultados de estos arbitrajes que están metiéndole la mano negra a los campeonatos, a los partidos importantes, donde se tiene que sancionar rojas y las rojas se convierten en amarillas y las amarillas finalmente no las pitan. Esto es un descontrol, señores, totalmente un descontrol, una roja que le tenían que sacar totalmente a este jugador de Flamengo y que esto se quedó así, nadie dijo nada, y esto es lo que es el pan de cada día en el fútbol a nivel mundial, no solamente aquí en lo internacional, aquí en lo local, sino a nivel mundial, señores. Es esta situación muy triste que esta situación pase, nos vemos en una próxima edición, los leo en la caja de comentarios, ¿qué opinan ustedes del arbitraje? No solamente acá, de todo el mundo prácticamente, porque esto es una mafia totalmente completa, señores, así que los leo en la caja de comentarios, vamos a estar siempre pendientes de todos nuestros colombianos a nivel nacional e internacional para estar siempre en la noticia. Vamos a la próxima edición y si yo le iré. Bye, friends.